Bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed 2, estamos aquí en la Villa Auditore Y vamos a recoger más dinero, dame dinero Mervia, mira, yo no sé cuánto tengo ya, 30.000 tío, tengo 30.000, bueno He estado básicamente aquí, parado, sin jugar Sí que he estado haciendo, bueno, he estado jugando un rato Para desbloquear las atallas y tal que quedaban en Florencia Pero he cogido algunos tesoros también que había por aquí por la Villa y tal Y bueno, pues he dejado aquí sin jugar un rato Mientras hacía otras cosas que tenía que hacer yo en mi día Vamos a saludar al arquitecto Buen giorno ¿Cómo está esto? Pues chicos, está prácticamente terminado De hecho con esto que acabamos de conseguir, nos cuesta 9.000 esta mejora Lo vamos a poner y chicos, está todo al máximo Está todas las mejoras del arquitecto al máximo Vamos a ver el libro Si es posible 24.000 más de valor 24.000 más de valor Y yo no sé cuánto vamos a ganar ahora por cada 20 minutos 10.000 Es decir, 30.000 por hora 30.000 por hora, no está mal No está mal, no está A presto, de hecho No está nada mal, pero bueno, no hemos terminado con las mejoras realmente Todavía podemos conseguir todos los cuadros Que parece que eso también sube El valor Pero hombre, ya, hombre, lo importante está hecho Lo importante está hecho y estos 20.000 que tenemos ahora Los voy a gastar, chicos En mejoras Por cierto, le he cambiado de atuendo Le he puesto este atuendo Que es uno que tenía ahí Bueno, usa apariencia, se llamaba No sé si es algo que he conseguido yo gratis Por la edición que tengo del juego O yo que sé Ni idea Vamos a reparar esto Y vamos a ver armadura Podemos comprar ya cositas de metal Brazales y metal es lo que podemos comprar de momento Pues lo voy a comprar Lo voy a comprar, chicos Brazales y metal El peto este Pues el peto este Para adelante Aquí ya a dejarnos la pasta Y a ir con lo máximo que tenemos Brazales y metal es lo mejor Pues lo mejor Hombreras, el smith es lo mejor ahora mismo Pues lo mejor El peto, los brazales Venga Vamos a tope de todo Tema armas ¿Qué podemos comprar mejor que lo que tenemos? Espada de capitán, de no sé qué Espada antigua de Siria Esta espada de capitán parece la mejor Está el martillo también, pero No vamos a llevar la espada No vamos a llevar la espada, chicos No vamos a llevar la espada esta de capitán Que parece lo mejor Parece lo mejor Y en principio ya no puedo comprar más Así que estaríamos Estaríamos bien Bueno, las más pequeñas Algo aquí mejor que... Bueno, compré el cuchillo Compré el cuchillo Cestus de metal ¿Esto qué es? Uh, esto es para meter... Esto es para meter con puños Esto es para meter con los puños Me gusta esto Esto es para meter con los puños Trae, trae Trae, trae Vale, pues chicos Eh, también tenemos una bolsa de cuchillos arrejadizos Esto ya... Eh, veis Todavía tengo cosas que comprar, eh He gastado 30.000 aquí Como si nada Bueno, he gastado 30.000 Aparte de todas las mejoras que ya he hecho Como si nada Eh, pero todavía quedan unas cositas que... Que comprar Por ejemplo, aquí en las bolsas Eh, para llevar más medicinas Para llevar más cuchillos Entonces, todavía quedan cosas Vale, los tintes un poco más secundarios Evidentemente Y aquí, en esta de aquí Podemos comprar los cuadros ¿Vale? Que los cuadros No son muy caros No, no son muy caros los cuadros Pero habrá que... Hay que comprarlos todos Hay que comprarlos todos Supongo que quizá en otras ciudades Hay más cuadros Para rellenar ahí En la villa Eh, como digo Todavía no hemos terminado Y eso que acabo de gastar 30.000 Más todo lo que había gastado ya anteriormente He gastado muchísimo, muchísimo, muchísimo Pero Es que todavía he necesitado más dinero Y ahora ya generamos muchísimo Y bueno Como estaba Estaba que tenía que hacer otras cosas y eso Pues Pues me he quedado Lo he dejado ahí Que fuese Que fuese generando dinero solo La verdad Esto es algo que puede hacer cualquiera que juegue Así que tampoco No me parece ningún drama Vámonos a la puerta norte de San Marcos Vale, San Marcos puerta norte Aquí en Florencia Donde Eh, tenemos la La siguiente visión Vale, tenemos la siguiente visión Y vamos a Hacerla Por supuesto Es la continuación de la historia Vale Eh Chicos Florencia He desbloqueado todas las atalayas que había Vale, por esta parte de aquí Por este Por el este Y poco más Creo que no he hecho mucho más Aquí hay una tumba de asesino Esto no he querido hacerlo Aunque Es algo secundario Pero bueno Como son seis Yo creo que las podemos hacer todas dentro de cámara Y ya está Eh He cogido algunas Algunas hojas del códice Que de hecho Creo que no las he puesto Y bueno Ya las pondremos Total Hasta que no las tengan todas Tampoco vale De mucho Aumenta un poco el valor Pero tampoco es Tampoco es gran cosa Lo que aumenta de verdad el valor Es la mejor de las tiendas Que eso es lo que Lo que hemos Lo que hemos hecho Vale ¿Por qué me marca aquí a este tío? ¿Qué ha hecho a este tío? ¿Para que me lo marque? Nada bueno Si me lo está marcando Nada bueno ha hecho Nada bueno Bueno Me está marcando No sé Dónde está la entrada Aquí Sí, aquí Que vengamos a hablar con ¿Cómo se llamaba este? Lorenzo Lorenzo de Medici Los Patsy Los Patsy están muertos Todos ellos Lo reconozco Jamás habría creído Que llegaría a desear Tanto la muerte De otras personas Ni yo Hecho Gracias por la ayuda Que me has prestado Para que mi sueño Se prolongue un poco más El honor es mío Señor ¿Qué piensas hacer ahora, hijo? Aún quedan más personas A las que debo dar caza Y que ahora mismo Están clavando sus garras En Venecia No La bella Venecia Si es así Debes acudir Cuanto antes he hecho Antes de que te vayas Tengo algo para ti Ojo Esta capa te identifica Como amigo de los Medici Cuando te la pongas Los guardias de la ciudad Serán más indulgentes Con tus actos Pero que conste Que no te brilla Impunidad ante la ley Que la fortuna guíe tu hoja ¿Para qué sirve exactamente? No sé si ahora me lo explicará Has conseguido la capa Medici Ya, pero ¿esto qué hace? Te hace pasar inadvertido Permanentemente A los ojos de los guardias De los Medici Ah, pues sí Si tengo impunidad Ante la ley, entonces Tu notoriedad No aumentará en Florencia Ni en la Toscana Hostias Adiós Es decir A ver, a ver, a ver Quiero probarlo Quiero probarlo Ojo Ojo que me va a tocar huir Ojo que me va a tocar huir A ver Aquí hay un guardia ¿Qué pasa si yo cojo Y mato al guardia? Bueno Venía por mí Hay que decir Que venía por mí Vale, a ver A ver Si me cargo Claro que yo también He sido un poco bestia aquí ¿Cómo, cómo? Sincronización de memoria en marcha Interrumpe la memoria actual Para acceder a esta ¿Cómo? No sé a qué se refiere No sé a qué me está dando No sé a qué me está dando Bueno Parece que A ver Parece que Que puedo hacer cosas Pero a ver Si me cargo un guardia Pues el guardia amigo Va a decir Oye Te has cargado aquí a mi colega ¿No? ¿Qué pasa? No tengo muy claro Cómo funciona Lo que sí veo Es que el objetivo Está aquí delante No sé qué tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué hay tanta gente En Florencia Constantemente? De verdad, tío Florencia En esta época Era así, tío ¿También había tanta gente? Me parece un poco exagerado Un poquito Un poquito exagerado Me parece a mí A ver, el objetivo ¿Dónde está? ¡Hombre! ¡Leonardo! ¿No está Leonardo? Mi dispiace, Messer Pero se ha ido Un noble veneciano Ha encargado al maestro Leonardo Que pinte unos retratos Y le ha pagado Para que se lleve Todo su taller a Venecia Es una gran oportunidad ¡Gracias mil, amigo! Anda, Leonardo se ha ido a Venecia Pues nos vamos a Venecia Tenía yo la duda De si nos íbamos a ir a Venecia o no Vale, sí Nos vamos a ir a Venecia A ver, cuando se habla De una ciudad o de un sitio Es porque vas a ir Es porque vas a ir No te van a decir Oye, qué bonito es Venecia Estás liándola allí Pero no vas Si te están hablando de Venecia Pasan cosas Como pasan cosas también En esta tumba de asesinos Que vamos a investigar Pues ahora mismo Porque estoy viendo Que la entrada es esta Sí Efectivamente la entrada es aquí ¡Hondo! Pues vamos Vamos a investigar Esta tumba de asesinos Y a conseguir otro sello Necesitamos seis Para la armadura de Altair A ver Los brutos son fieros luchadores Y no he podido seguir leyendo Seguro que decía algo interesante ¿O no? Anda Por favor Apártate de las obras de arte De las paredes Y cuando tus hombres Pinten la cúpula Que no toquen las reliquias sagradas Que hay en la linterna De la parte superior Son las piezas más importantes De nuestra iglesia Sí, sí, padre Usted asegúrese De pagarnos el trabajo completo Sí, eso es lo importante Y aquí estoy yo Hola Lecho, ¿qué hacemos? Veo un cofre ¿No? ¿O un trono? ¿O qué es eso? Un trono Explora la basílica de Santa María del Fiore Y encuentra el sello de asesino Que allí se encuentra oculto El secreto del dúo Vale Sube a lo alto de la puerta Ah, vale Esto me estaba indicando Vale Que es por aquí para subirlo En esta zona la capa no tiene efecto Ya, no tiene sentido No tiene sentido Porque esto no es Una zona que se deba visitar Vale Hay que ir por aquí ¿No? Busca el sarcófago del asesino Vale, vamos a tener que ir Por aquí Por aquí, ¿no? Sí Vamos a tener que ir por aquí Vale Por las lámparas Vale Hay que volver aquí atrás Creo que estoy yendo bien ¿No? ¿Sí? Sí No lo tengo claro Estoy yendo bien ¿Aquí a dónde puedo ir? ¿Puedo subir aquí arriba? No lo sé Si salto al frente ¿Qué? Vale, sí Parece que es por aquí, ¿no? Vale 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 Y esto de la escalera aquí Así tengo un camino Para volver por si fracaso Eso te iba a decir Claro Claro, claro, claro Punto de control Vale, bien, bien, bien Subo Y subo Esto No sé Lleva a algún sitio Sí Se podría decir que sí Vale Sí, sí, sí Echa para acá Echa para acá Echa para acá Que no queremos caernos Vale Vale Sí, sí, sí Estamos yendo bien Estamos yendo bien Vale Ahora hay que ir para Del otro lado Y hay que hacer un poco lo mismo Pues parece que sí Sí, diría que hay que saltar aquí Subimos Y otra vez Para acá Eso pasa Eso pasa por no soltar La X Por no soltar la X Si hubiese soltado la X Pues no había hecho ese salto Y me había colocado bien Pero No, no, a ver Ya es fallo mío Ya cuando llevo tantas horas de juego Y fallo Pues Es fallo mío Porque Quizá no está Quizá se podría hacer mejor Quizá se podría hacer mejor eso ¿No? El hecho de De que no te esfuerce a caerte Pero bueno Si yo sé que ya el juego es así Pues Fallo mío Salta por acá Vamos aquí Y aquí Vamos a colocarnos bien Otra vez Me coloco bien Ahora sí Saltamos Tío, si esto es Es fácil, tío Si vas tranquilo Es fácil Vamos aquí al frente Aquí a la barra Y aquí delante Vale Otra vez Un palo Dos ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? A ver ¿Por qué te has girado así? ¿Por qué se has girado así? Ya Eso 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 es tocarme los huevos Querido Querido Hecho Eso sí Es tocarme los huevos Eso sí Es tocarme los huevos No vengas aquí a joderme Una cosa te voy a decir No me voy a curar No me voy a curar Y ya está Y si me caigo otra vez Me mato Tengo un punto de control Total Es que viene a ser Viene a ser lo mismo ¿Sabes? Vale Aquí llego Aquí llego Y a ver si otra vez No me caigo en el mismo sitio Porque aunque no considere Que esté bien hecho Ese tema Vale Salta aquí Te coloco bien De frente Vale Vale ya está Pues es que no tiene No tiene dificultad realmente Si vas así de espacio No tiene dificultad Vale a ver ¿Qué pasa aquí? Eh No sé No sé por qué se ha puesto así ¿Eh? Vale 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 ¿Y esto a dónde va? ¿A dónde tengo que ir? ¿A las escaleras? ¿O qué? ¿A dónde voy desde aquí? Vale Vale voy aquí abajo Y me hace otro punto de control Gracias Y tiras unas escaleras Gracias 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 hecho Uff Mucho parkour aquí ¿eh? Mucho parkour ¿eh? Madre mía Vale Tengo que llegar hasta aquí Estas escaleras Bien Eh Comenzamos Aquí ¿no? Supongo Tengo unos palomas por aquí ¿Qué tal? Supongo que tendré que saltar aquí al frente Y desde aquí El palo Y desde el palo Aquí No creo que tenga que ir a la cruz ¿no? No creo No No le encuentro el sentido a ir a la cruz No Hay que ir Vale hay que ir por este lado Claramente Aquí al palo Y del palo por arriba Vale Bien Bien Vale continuamos por aquí Aquí pues tendremos que ir al frente Vale Llegamos aquí ¿Y ahora qué? Pues tendremos que encontrar algún sitio desde el que subir ¿no? Porque esto ¿Puedo subir arriba? Ah ¿puedo subir arriba? Ah vale vale Perfecto Suelo Tocamos suelo Tocamos suelo Vale Vamos a ir andando por aquí tranquilamente Estio Si te animas Estio puede ser que te animes Y vayamos por aquí O no puedes ir por aquí andando Hay que soltarse Hay que soltarse No puedes ir aquí y de pie Si si puedes ir aquí y de pie ¿Y por qué no ibas de pie? Gran pregunta Gran pregunta Sin respuesta Sin respuesta No sé por qué no me he ponido de pie ahí Vale Esto bien fácil Ahora Tenemos aquí para balancearnos Balancearnos hacia adelante Es el camino Si ¿no? Porque esto aquí al frente Esto no va a ninguna parte Vale Punto de control Gracias Llegamos aquí De aquí a aquí al frente Aquí hay que subir Vale Pero esta vez no subes No Esta vez no subes Esta vez no subes Por aquí por la izquierda Si ¿no? Si Aquí a la izquierda Si subes Vale Dale, dale, dale Ahí está Bien Ahora Pues ahora toca ir por Este lado de aquí ¿Vas por el palo O no te apetece? Sí, ahora sí te apetece Vale Ahora sí le apetece Vale, vale Oye, no te voy a criticar No te voy a decir nada Si ahora sí te apetece Pues ya está Vale Vale, llegamos aquí Otro palo por este lado La maderita por aquí Vale, bien Escaleras Oh Son para tirarlas No, son para subir Son para subir Pero por el otro lado Aquí Aquí Bien Punto de control alcanzado Correcto Tenemos aquí el palo este de en medio Superamos esto sin problemas Otro salto por aquí sin problemas Esto también Vale Esto Seguramente puedo ir dando saltos Pero mejor así Quieto, 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 quieto Quieto Quieto, no te subas por las paredes O sí Sí, súbete por las paredes Pero súbete ahora No antes Esto hay que superarlo por arriba O como está el tema Oh, no sé Está subiendo Pues sube No sé si tenía yo que subir aquí Vamos a suponer que sí Vamos a suponer que sí Tenía que subir aquí Y ahora Vamos a suponer que tengo que llegar allí Mucho suponer, ¿no? Mucho suponer pensar que yo voy a llegar hasta el otro lado ¿No? O está más lejos de lo que parece Estaba más lejos de lo que parecía Estaba más lejos de lo que parecía Estaba lejos Pero más Parecía más lejos Parecía más lejos Vale Y con esto Ahí está Claro que sí Abre el sarco, por favor Tranquilo Por partes Hay 500 por cada uno 250 Bueno, 50, tío Pues 250 por cada uno Mil Mil florines Y el sello Lo importante realmente es el sello Ah, que ni siquiera son mil Eso es 750 Uy, qué decepción, ¿no? Qué decepción 750 Ya ves Y qué hago yo con eso Y qué hago yo con eso Bueno Ahí está el sello Eso era lo importante Sal por la ventana más próxima Sí, ahí está que se ha abierto, ¿no? Mágicamente Vale Ahí está el sello de asesinos 1250 Más los 750 2000 Bueno Si sumo a los dos no está tan mal El niño del coro No sé qué es eso del niño del coro Pero vale, gracias Bien, chicos Ahí está Completado este Este sello Como conseguido este sello, mejor dicho De uno de los asesinos Llevamos la mitad Llevamos la mitad Esto es algo secundario Pero yo creo que mola, ¿eh? Y como tampoco son muchas No son 20 Son 6 Pues Está bien, yo creo Que las hagamos Mira Una pluma ahí arriba Una pluma ahí arriba Voy a intentar cogerla A ver si A ver si es posible cogerla A ver, posible tiene que ser ¿Cómo subo? 10700 en el cofre, madre mía 10700 me están esperando en el cofre Vale Pluma conseguida Maravilloso Y ahora, tírate Y ahora, baja, baja, baja Vamos a bajar aquí un poquito a lo bruto Baja, baja a lo bruto Baja a lo bruto No te vas a matar No te vas a matar aquí Vale Y diría que aquí debe haber Debe haber algún sitio para hacer un salto, ¿no? Salto de fe Pero bueno Uy, que guardadito tenían esto Lo llevo No es gran cosa Pero Si está ahí, pues Yo me lo voy a llevar ¿Cómo bajo aquí sin matarme? A la pregunta ¿Cómo bajo sin matarme? ¿Cuál es la respuesta? No, pues esta no es la respuesta Esta no es la respuesta, no Esa no era la respuesta, eh, Cheo No era la respuesta esa, eh O sí Igual aparezco abajo Si aparezco abajo me sale rentable Si aparezco abajo me sale muy rentable ¿Aparezco abajo? Sí, aparezco abajo Vale, aparezco abajo Pero con el Con esto conseguido, ¿no? Sí, no, evidentemente ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el ADN estará Memorias secundarias Caballas Lugares secretos Secreto del Duomo Vale, sí, sí Aquí está El secreto del Duomo El secreto de la Torregrosa Vale, vale, vale Ahí está, ahí está Bien, bien, bien Pues, eh, chicos Conseguido esto Vámonos ¿A dónde? Pues esto, ¿qué es? ¿Esto es para ir a Venecia? A las montañas, ¿no? Esto no es para ir a Venecia Esto es para ir a las montañas Pero vamos, que si indica por ahí Pues ahí será Si indica ahí Pues ahí voy Vale Vamos a las montañas Parece que va a haber una zona previa A Venecia, ¿no? Las montañas Supongo que habrá algún conflicto por aquí Y no tendremos que Solucionar No tendremos que hacer alguna cosita, seguro Vámonos por allá de camino Está lejos, eh Es la salida de la ciudad Florencia de momento es la ciudad más grande que Que hemos visto De lejos, eh De lejos, la más grande Hola, buenas tardes Déjame pasar, por favor Ya está la gente, tío Aquí en medio Por favor, fuera, fuera No he apartado Esto de apartar Tampoco lo aparta muchísimo Tampoco es gran cosa Tú, vente conmigo, anda Vente conmigo Que nos vamos a ir A dar una vueltecita Eh, nos vamos a ir Hacia las montañas Es por aquí, ¿no? Eh, a Talaya ¿Hay por aquí alguna o qué pasa? Yo no, ninguna No parece que esté tampoco muy lejos No, mira, aquí está ya Vale, aquí está ya el cambio de escenario A las montañas Vemos ahí caballos Y conflicto Eh, vemos conflicto Hay conflicto Hay conflicto ahí, eh Claramente Ahí Pasa algo Veo cosas Pues a ver qué se cuentan A ver qué se cuentan en las montañas Y vamos a ver cuánto de grandes es esto En esta zona la capa no tiene efecto Ya, ya lo sé Me habéis aclarado que era en En la Toscana y en Florencia Vale, zona montañas Montes apeninos Para si a priori no parece gran cosa Da mucha vuelta por aquí Aquí hay algo No sé si es un pequeño pueblo, quizás Y por ahí arriba continúa No parece esto muy grande, eh No parece ¡Hombre! He tenido un pequeño problema A ver si puedo ayudarte Sé cómo repararlo Pero no puedo hacerlo solo Si pudieras levantar el carro Levantar el carro Sí, bueno, he hecho eso ahora Bueno Parece un murciélago gigante Nada Una idea en la que estoy trabajando No quería marcharme sin ella ¿Para qué sirve? Bueno Es que no debería hablar de ello Va Al diablo No aguanto más sin contarlo Éxio Creo que he descubierto Cómo hacer que un hombre vuele ¿Qué dices? Venga Yo conduzco Pero ni siquiera te he dicho A dónde vamos Será como un Aladelta Eh Pues eso parece Lleva el carruaje De Leonardo a Venecia Vacaciones en la Romaña Hostia Todos los carruajes Es verdad Que me comentaron algo Pero Venecia Qué hermosa ciudad Cuántas fuentes de inspiración El puente de Rialto La plaza de San Marcos El Asenal ¿Qué ocurre? No estamos solos Uh Pues aquí está el conflicto ¿Quiénes son? Hombres de Rodrigo Borgia ¿Por qué? ¿Qué quieren de nosotros? Creo que vernos muertos Leonardo Escóndete Vale ¿Y yo qué hago? Hostias Están intentando subir Derríbalos ¿Y cómo los derribo? Éxio Alguien ha subido Aquí los bruscos Para echarlo del carruaje Sí, sí Es lo que intento Es lo que intento Aquí, aquí Es el momento de echarlo Venga Va, va, va Buenísima Hostias Qué guapo eso del carruaje Tío Hostias Esto sí que mola Vale Evidentemente Si estás subiendo por ese lado Hay que Hacer el giro Que yo he hecho ahí Hostias Me la pego Cuidado No hagas que el carro vuelva Uff Casi igual que a esto Vale Parece que es imposible Echarlo cuando Parece que es imposible Echarlo cuando está agarrado Parece que es imposible Echarlo Solo puedo echarlo Cuando está arriba ¿Pero sabéis? Sujétate Esto se va a poner movido Sí Se va a poner movido Sí, sí, sí Voy, voy, voy Vale, vale, vale He llegado He llegado Ojo Hostias Se va a poner Con flechas de fuego Pero bueno Sobrevive el ataque Ponto a salvo a la Romaña Pues eso intentaremos Eso vamos a intentar Ahí hemos pillado Ahí hemos pillado fuego A ver el tío este No, 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 no Ahí tiene que caer Pero no cae el tío este Vale, ya está Uf, uf, uf No sé cuánto queda Ahora llega a la Romaña Pero aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente El carruaje mucho Está aguantando la vida El carruaje Demasiado está aguantando Creo yo la vida Es el carruaje Sí, sí Ahí está, ahí está Ese tiene que caer ya Vale, vale, vale Uf Dios Vale, hemos llegado Vete, Leonardo Vienen por mí No por ti Te alcanzaré más tarde Game over Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo